Veamos lo que está sucediendo en las municipales, en las elecciones. El enredo que tienen en la derecha, muchachos, de verdad, es una cosa loca. Metió video, parece que así, tipo Spielberg, con cámara de cine. A ver, Duque, póngamelo a full. A ver, ¿puedes ponerlo a full o no? Sí, y mis hijos nacieron y estudiaron en la comuna. Mi vida es fruto del esfuerzo. Desde vender helados en las micros, hasta convertirme en abogado. Sé perfectamente que todo se puede lograr. ¡Oh, lindo, lindo video, Aldo Duque! Ya, a la vuelta nos metemos con los enreos en las elecciones municipales. Y, uff, ¿cómo está la derecha? Y nos metemos un poquito en la carrera de las municipales, que es la madre de todas las batallas. Lo que vaya a pasar después de las elecciones municipales nos va a decir cómo se viene la mano. Ahora, póngame dos graphs, por favor, Uge. Ahí está, la primera. La ronda de encuentros de Max Luxich con la oposición en que sinceró su interés de ser candidato en las municipales. Ahora, te juro, te juro, muchachos, que ahora sí que quede pillado. O sea, ¿por qué un multi? ¿Quieres ser alcalde? ¿Por qué? Digo, ¿por qué no se va, digamos, no sé, a una playita, a disfrutarla? Bueno, ya, ¿tenemos otra o no? ¿Es oficial? Ahí está. Preferencia de candidatos. Aquí está. En las próximas elecciones municipales, usted votaría por un candidato. Atención, Aldo Duque. Independiente, 21%. Partido Republicano, 16%. UDR, Nevópolis, 11%. Socialistas, PPD, 7%. Partido Comunista, 5%. Frente Amplio, 5%. Democracia Cristiana, 4%. Uy, Democracia Cristiana. 4%. Demócrata Amarillo, 3%. PDG, 2%. Otro, 5%. No votaría, 2%. No sabe, 19%. Ya. Quiero decirles que hoy tengo data, tengo papita. A eso de las, diría, a las 13.30 de la tarde, Iván Poduje recibe llamado. Mete por tazo. Mete por tazo, mal. Poduje, mete por tazo. Poduje, mal, toqué yo. Poduje cuando se calienta, va. Mete por tazo, agarra teléfono. No sé si hasta ahora, pero por lo menos al mediodía, los mandó a Nardia y dijo, yo no voy por Viña. Los mandó a Nardia. No voy por Viña. Ojo. Ojo que estaba viendo colegio para sus hijos, iba a ir para allá. Parece que Republicano, algo estaba pasando, le estaba metiendo ORN. Había una antena. Bueno, Poduje metió telefonazo, dijo, me bajo. Pero, puede que Poduje vaya por Ñuñoa. Upa. Puede que vaya por Ñuñoa. Y se te acaba el Ñuñoismo mal, hombre. Ahí se te acaba mal. Ya. A ver. Espérate, yo... Ah, y Recoleta. No, no, tengo una más. No, baja, baja, baja. Cámbeme la música. Tengo bomba en Recoleta. No, tengo bombazo, pero que en Tilly te vaya a morir, te vaya a morir. Una besita. No. Se van a morir, muchachos. Parece, me quiero hacer cargo. Hoy día me han llegado una cantidad de mensajes. Bueno, Isabel Pla, Isabel Pla se bajaría. Se bajaría. Bueno. Por Recoleta, el tapadito sería... ¿Vas a meter fotos en el wall? Va a salir de espalda. El tapadito por Recoleta, muchachos. Para competirle al ojado, ¿eh? Ahora yo no sé, ahora yo no sé qué estaría pasando ahí con Ruth Hurtado. Ya, pues tírala, hombre. Meta la foto. ¡No! Joaquín Lavín, Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. ¿Es Joaquín Lavín o Juan Pablo Arreaza el de la foto? Joaquín Lavín sería por Recoleta. Pero, ¿por qué se no puede? No, porque, mire, hay una discusión que tiene que ver con los plazos de los periodos. Ustedes saben que un alcalde o un concejal puede ejercer solo tres periodos, ¿cierto? Bueno, hay una rama que establece una tesis. Y la tesis es que si te cambias de comuna, no rige, ¿cierto?, el tema de los tres periodos. O sea, puede cumplir un cuarto en otra comuna. Pero hay otra rama del CERVEL. Escúcheme, escúcheme. No, fue en Las Condes. Fue en Las Condes tres periodos. Pasó un periodo entre medio. Tienen que ser tres periodos continuos. Escúchame. Después de eso yo puedo ser alcalde. Si pasa un periodo, puedo ser alcalde. Juan Pablo Arreaza. Sí, yo esta vez, no quiero confundir a la gente, estoy del lado del panel de izquierda como siempre soy, pero yo esta vez estoy con Joaquín Lavín. ¿Por qué lo digo? A ver. Yo creo que Joaquín Lavín, no solo... Usted está con Joaquín Lavín. Sí, o sea, digo, ¿por qué? No, pero para que se entienda, para el relato. Porque yo soy Joaquín Lavín. Él, yo creo que lo único que puede ser es alcalde, porque ha sido alcalde solamente, ha sido candidato a senador, fuera. Ha sido candidato a presidente en dos oportunidades, fuera. Ha sido candidato a lo que usted quiera y averigüe. Solo ha sido candidato a alcalde y ha ganado en Las Condes y en Santiago. Así que yo creo que puede ser alcalde en Recoleta porque es para lo único que le alcanza. Es alcalde, que este es muy importante. ¿Ser alcalde de algo, venga? No, para nada. Ser alcalde, yo creo que estáis menospreciando a 345 alcaldes a lo largo de Chile. Es demasiado importante. Creo que hacen una pega demasiado importante. Gabriel. Me da lo mismo quien sea. Gracias por tu pregunta. Ya, pero es que... Porque es tan importante ser alcalde de una comuna, pero él ha querido ser senador, presidente del mundo y no lo ha logrado. Pero casi le gana la agua. Estoy hablando no de las comunas, Gabriel. Estoy hablando de que él puede ser alcalde porque sí, tiene una carrera como alcalde. Tiene en el currículum, yo creo que sería una línea solamente. Y si poduje, listo, pone el portazo, pum, no voy por Viña. Y dice, voy por Ñuñuá. ¿Qué hacemos con Sichel? Yo creo que las comunas que a lo mejor lo quieren como candidato podrían hacer un concurso para que él definiera. Yo creo que Sichel podría ser alcalde por Tacna o por Piura. Creo que es mejor porque si se pasea por todos los lugares y no hay ningún lugar que no quiere... Estamos hablando del territorio nacional. Ah, pues perdón. Ya, a ver. Gonzalo, amigos peruanos, no se enojen conmigo. 10 segundos, ahora hablando súper en serio, lo de Nante era una pequeña broma, fome, pero hablando muy en serio, lo que arroja en el fondo esto, lo de Lavín, lo de Sichel, lo de Desbordes, todos estos nombres que han ido circulando, es la debacle de una derecha que está perdida. Sebastián Piñera era el último liderazgo que les quedaba. Murió, ustedes saben que falleció. Sebastián Piñera es Cheñique, expresidente de la República. Él mantenía ordenado. Si había algo que Piñera mantenía dentro de la derecha, era orden para las elecciones municipales, que siempre es un año previo a las parlamentarias. De criterio Piñera, primarias, compitamos. Entonces, por un lado, hay una falta de liderazgo evidente en la derecha. No me digas. O sea, esto no hay que ser ni analista, político, ni tener doctorados, pero si uno profundiza un poco... Es que más que partidos de derecha, los de la derecha parecen pymes, ¿no? Se da cuenta, sí, es que esto da cuenta además de otra cosa, además de eso, además de eso, Gonzalo, además de falta de liderazgo, es una... ¿Cómo se llama? Canibalismo, ¿no? Cuando se comen entre personas. Es un canibalismo político dentro de la derecha, donde las agendas políticas ya están distorsionadas, prostituidas, donde republicanos... ¿Dónde republicanos? En algunos momentos es el ciervo de la UDI y de RN. Y en algunos momentos es al revés. Entonces, la derechita está siendo la derechita en Chile, hoy día sobre todo. Aldo Duque. Mira, Juan Pablo, te voy a dar el punto en qué sentido. Yo creo que si Sebastián Piñera estuviera entre nosotros, en Santiago no hubiese pasado lo que pasó, porque él hubiese impuesto las primarias, hubiese dicho que los vecinos decidan. Ahí repítemelo por favor, Aldo Duque. Yo creo que si Sebastián Piñera hubiese estado vivo, que Dios lo tenga en su reino, creo que Sebastián Piñera hubiese dicho primarias en Santiago y que sea el pueblo el que decida. Él era muy partidario de las primarias. Ganó, de hecho, una primaria por importante. Él hoy se dio primaria. Pero partiendo de la base, obviamente que Sebastián Piñera ya no está entre nosotros. Tú dices, la derechita no tiene nada que hacer. Te hago una pregunta, te devuelvo la pregunta. A ver. ¿Y quién tiene para hacer el Frente Amplio, hijo querido? ¿Puedo responder? Pues responda, responde después Mara. A ver, responde después Mara, a ver. O de vuelta de comercial. Bueno, no, Mara después responde. Y de hecho, yo como esta reflexión la quería hacer antes, cuando Nicolás dijo esto del péndulo que nos pasamos de un lado a otro. Mira, yo creo que pasarse de Bachelet a Piñera era un proceso normal, natural. Si el gran problema fue cuando Chile pasó de la revolución octubrista al Frente Amplio del Partido Comunista. Ahí estuvo el gran problema, porque ahí fue el reinado del populismo. Porque tú puedes tener diferencias como tenía la centro derecha y el centro izquierda, naturales en una democracia, pero llegó un grupo de gente tremendamente ideologizada, tremendamente ignorante, porque gran parte de las volteretas que se dan es porque fueron tan malos parlamentarios, tan malos, que fueron incapaces de estudiar lo que necesitaba el país y hoy día están como, ¡ay, chuta! ¡Ay, verdad que había que poner esto de excepción! ¡Ay, verdad! ¡Hay que hacer esto! ¡Hay que hacer lo otro! Porque fueron tan malos parlamentarios que no fueron capaces de hacer nada bueno por el país. Entonces, se llenó de un populismo de locos donde se propusieron soluciones fáciles a problemas complejos. Porque lo mismo que decías tú, la delincuencia, el crimen organizado, no se va a acabar de aquí a mañana, ni a tres años, aunque haya un gobierno que lo haga bien. Requiere un proyecto enorme, ponerse los pantalones, ir contra el crimen organizado, tomar decisiones difíciles, toma tiempo desbaratar estas bandas. El crecimiento económico no es de un día para otro, es un trabajo arduo de años de trabajo que hemos, en estos últimos años, desde esa insurrección, hemos perdido más de 10 años de desarrollo en este país. Y eso por populistas y políticos pencas. Y el problema es que la respuesta a ese tipo de políticas son los otros extremos. Más populismo un lado por otro que tiene alquil. Pero Mara, ¿qué pasa con su sector? Mi sector, yo soy independiente, yo no tengo partido político. No, yo soy de derecha, pero yo no tengo partido político. El punto acá, el punto acá, el punto acá, estamos donde estamos, estamos donde estamos, ¿no dijo que era directora de una fundación? De un centro de estudio. ¿De un centro de estudio? ¿Cómo se han financiado con un grupo económico que tiene un interés político? Estamos donde estamos, estamos donde estamos, por ustedes, por el Frente Amplio, por cabros chicos irresponsables. No soy tan chico. Cabros chicos irresponsables, de acá, si tenemos la misma edad, de acá, porque no le han trabajado un peso a nadie, porque eso no lo han esforzado, porque no han estudiado, porque no ven los datos, porque no ven los números, y tiran populismo, y además, más encima son como de champán y caviar, porque vienen de los lugares más acomodados a darle cátedra de que ellos son los representantes de la pobreza y del pueblo, y discursos baratos, asquerosos. Y por eso estamos como estamos. Y el problema, que son las reacciones, van a ser todo lo contrario. El populismo es el problema, y a la gente en su casa, lo que tienen que hacer es dejar de darle poder, porque estos, cabros chicos de acá, no de edad, lo que están haciendo es apernarse la vida en puestos en el Estado, donde ganan lo que no ganarían nunca en el sector privado, porque son pencas, porque son pencas, y así se están apernando a causa de sus impuestos. Vote bien, vote bien. Vote Mara Sedini. No, no, perdón, pensé que iba a terminar así, disculpe. Me quiero responder al querido Aldo Duque, próximo candidato alcalde por Santiago. Ya es candidato, ya es candidato, claro, por eso. Llegamos hasta octubre. Aldo, tuviste una pregunta, y me gusta cerrar las cosas. Gracias a Dios. Y responde. Entonces usted me pregunta quién le ofrece el Frente Amplio. Así es. Le hemos ofrecido alcaldías en Maipú, con Tomás Bodanoich, le hemos ofrecido alcaldías hoy día, son alcaldes y alcaldesas actuales. En Valdivia, Carla Amtman, me cuesta pronunciar Carla a tu amigo, porque es Amtman. Magdalena Ripamonte. Luis Valenzuela en Tiltil y próximos alcaldes y alcaldesas Emilia Ríos en Ñuñoa. Es un proyecto que recién comienza. Somos hoy día gobierno. Y gracias. Somos hoy día gobierno. Y somos hoy día gobierno hasta el 2026. ¿Qué nota se pondría? Entonces, hoy día lo que podemos y tenemos y queremos ofrecer es un desafío para el largo plazo. Uno no se plantea ser gobierno para un año, para un periodo corto. Esto es de largo aliento, es una carrera larga. Eso tenemos, queremos ofrecer y no solo eso, las reelecciones de las alcaldías en las comunas que mencioné y un montón, ciento diría yo, de candidatos y candidatas, alcaldesas, alcaldes y concejales y concejadas por Santiago. Cristina, Cristina. Yo voy a decir que estoy bastante de acuerdo con una cosa que dijo Mara, pasar del expresidente Piñera a la expresidenta Eva Cheret no me parece tan radical. Hoy día, hoy día. Hoy día. Pero no es tan radical. Y ojo, Nicolás, y te pongo un ejemplo con justo lo que estaba diciendo Natalia. El proceso de reconstrucción que hicieron, el juego para poder hacer las reconstrucciones, hacerlo como una política de Estado. Tanto el expresidente Bachelet como el expresidente Piñera estuvo súper bien hecho y era como una política de Estado. Una cosa con la que estábamos de acuerdo y podíamos hacerlo y como que no había tanto problema. Cuando ha llegado, y con todo respeto querido, pero ha llegado el Frente Amplio y hemos visto que hay un proceso de reconstrucción que es deplorable.